Duelo de necesitados en Villa Urquiza, Pinocho recibía a Jorge Newbery, los dos necesitaban sumar de a tres para no perder de vista sus objetivos de playoff y playout respectivamente pero iban a pasar 39 minutos parejos sin nada de emociones en los arcos hasta que Bottinelli saca largo y la pelota le queda a Tomás Moyano quedaba 1 minuto y 10 segundos y el ex Kimberley ponía las cosas 1 a 0, parecía que nos debemos escuchar a que hicieron un partidazo en defensa se llevarían el triunfo pero miren lo que va a pasar, sacó del medio Pinocho, de Calo para Coraza, de Coraza para Bussinger que la mete al medio se duerme toda la defensa de Newbery y aparece Franco Spelanzón para poner las cosas 1 a 1, eso iba a ser todo en Villa Urquiza no iba a haber tiempo para más, en la última casi moja a Bottinelli de arco a arco pero finalmente iba a ser empate ninguno de los dos se conformó, Newbery sigue en playout, Pinocho no puede alcanzar el playoff y así se quedó Calo en el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!